Pensando en ti Yo lo beso de tu amor Pensando en ti En el detenido En el instante Que me dijiste adiós En el detenido En el instante Que me dijiste adiós Y tan solo ayer Decías que me amabas Y solo ayer Era fuego tu mirada Solo ayer Decías que me amabas Con el amor de mi corazón Regresa ya conmigo Pensando en ti Y en el brillo de tus ojos Pensando en ti Y en lo hermoso de tu ser Quiero pensar en ti Y en lo hermoso de tu amor Pensando en ti Quedé muy dolido No comprengo conmigo 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 conm Tan solo ayer decías que me amaba Mi amor, mi corazón, regresa ya conmigo Si vos pensás de ti, y el brillo de tus ojos Pensás de ti, y lo hermoso de tu ser Si vos pensás de ti, y el brillo de tu amor Pensás de ti Si vos pensás, si vos pensás Si vos pensás, si vos pensás Si vos pensás Aplausos